Esta es la quinta entrega ya, aquí le entregamos los víveres, pues es una ayuda, no es lo que nosotros quisiéramos entregarle, es muy poco, lastimosamente nuestras donaciones han sido pocas, el club va creciendo, pero necesitamos de su ayuda también a base de la página Iron Rider MC. Ustedes pueden apoyar también a esta causa, ayudando ya sea con víveres o con lo que usted está en su corazón entregar. Aquí tenemos este ejemplo de ella, que cada mes ella espera estos víveres, con grandes ansias, y si ustedes la ven, o sea, hasta llorando está, con un poco que nosotros le entregamos, y usted puede ser la diferencia para entregarle más a él. Y esto no creo que alcance para un mes, solo medio se mantiene ella, pero primero Dios con la ayuda de ustedes, el próximo mes sería el doble para entregarle a ella. Bueno, vamos a poner a ella. ¡Vaya! Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí Aquí, aquí el hermanito El hermanito Miguel Y el hermanito que Hoy no vino Ah, no vino Bendito Dios ¿Cuándo nos esperaba, abuela? El domingo pasado Pero aquí estamos ya, abuela Siempre espérenos mes a mes Que sea con lo poco que nosotros podamos Le vamos a ayudar Bienvenido a usted Bendiciones Y más bendiciones Gracias, abuela Para todos Para todos los hermanitos Porque todos son Hermanitos Y es tan Un mes de hijos, un mes.